Para formular su pregunta por el Grupo Parlamentario Mixto y en representación de Vox, tiene la palabra la señora Pinacho Fernández. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos, señorías. Buenas tardes, señor presidente, señor Mañueco. ¿Qué acciones se han impulsado desde la Junta de Castilla y León para denunciar ante el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico el vaciado del embalse de Rizcovallo y qué medidas acometerá la Junta con el fin de evaluar el impacto ambiental, de paliar los daños al ecosistema y de subsanar los demás perjuicios causados a las poblaciones ribereñas afectadas por este hecho? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Me alegra ver que usted está preocupada por la protección del medioambiente y por la lucha contra el cambio climático. Nosotros consideramos que tal vaciado ha sido perjudicial para la biodiversidad, que ha sido temerario para los recursos hídricos y algo especialmente relevante, desastroso para la actividad económica de todo el entorno, de toda la zona. Por ello, dentro de nuestras competencias estamos trabajando para reparar sus efectos y exigir a las instancias correspondientes del Gobierno que haya, desde luego, una situación para que no vuelva a producirse hechos de características similares. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Pinacho Fernández. Pues bien, de todos es conocido la situación que está sufriendo el embalse de Ricovallo en nuestra querida y cercana provincia de Zamora, gestionado por Iberdrola, ante la drástica reducción de sus aguas este verano. Y es que a comienzos de junio la presa embalsaba 667 hectómetros cúbicos de agua, es decir, el 58% de su capacidad, y el 3 de agosto solo 130 hectómetros, es decir, el 11%. Esto supone que, en menos de dos meses, Iberdrola, sociedad anónima, turbinó casi la mitad de toda el agua que cabe en el embalse de Lesla. Estos hechos han afectado directamente a 19 municipios ribereños, no solo en cuanto a la falta de abastecimiento de agua potable, sino también que ha supuesto un impedimento de desarrollo de las actividades económicas que más beneficios le suponen a estos pueblos de la España vaciada en esta época estival. Se han visto obligados a suprimir la temporada de baño y de deportes acuáticos, causándoles cuantiosos daños y perjuicios. Si bien es cierto que, siendo el embalse de Rico Valle un bien de dominio público, su gestión es competencia estatal a través de la Confederación Hidrográfica del Duero. No obstante, tanto la Confederación, que es quien autoriza los desembalses, como el propio Ministerio de Transición Ecológica, al que pertenece este organismo de Cuenca, han hecho una auténtica dejación de funciones, permitiendo que se vacíe dicho embalse hasta tan bajas cotas, sin límite alguno, y con las perniciosas consecuencias para la población ribereña que ya hemos expuesto. En Vox creemos que desde la Junta de Castilla y León se debería denunciar lo sucedido ante la propia Confederación Hidrográfica y exigir la comparecencia pública de su presidenta. No vale pensar que con escribir una carta a la ministra socialista o bien abrir una investigación al Procurador del Común, cuyas resoluciones sabemos que, a pesar de no ser vinculantes, tampoco son ejecutivas, con eso bastaría. Desde Vox defendemos la necesidad de proporcionar ayudas directas o indirectas que permitan restituir el abastecimiento de agua a dichas poblaciones o que ayude, por lo menos, a paliar, aunque sea parcialmente, las numerosas pérdidas económicas sufridas. Pero, además, nos preocupan también otros efectos, como los daños producidos al ecosistema y a los regantes dependientes de dicho embalse, por lo que le exigimos un estudio de impacto ambiental. El agua no puede considerarse un recurso encapsulado y ajeno al entorno, sino que debe explotarse con un enfoque sistémico, teniendo en cuenta su conexión con la economía, con el medioambiente y con las poblaciones que lo rodean. Por ello, no puede dejarse en merced únicamente del beneficio económico privado. Y no intente apararse, señor Mañó, con la competencia estatal para intentar eludir este problema, ya que nuestra Ley de Patrimonio Natural de Castilla y León prevé en su artículo 3.1 que los poderes públicos de Castilla y León tienen el deber de respetar y conservar el patrimonio natural, así como la obligación de restaurar o reparar el daño que pudieran causar a los recursos naturales por un uso inadecuado. Igualmente, el artículo 4.1 de la misma ley establece que la Junta, bueno, atribuye a la Junta de Castilla y León las competencias de control, intervención administrativa y de fomento. Por lo tanto, la Junta ha de adoptar medidas concretas. Y desde esta Cámara le pedimos que al menos se comprometa a hacerlo en su réplica, en particular para aquellos agricultores que, habiendo pagado religiosamente sus tasas por las bombas de extracción, no han podido utilizarlas. Y es que luego suele usted venir aquí a esta Cámara, de vez en cuando, señor Mañopo, tampoco muchas veces, repitiendo ese falso mantra que ya nadie se cree, y es que Vox estamos en contra de Europa y que estamos en contra de la PAC y todas esas mentiras. Ya le aseguro yo que, desde luego, el grupo de Vox en el Parlamento Europeo se ha mostrado siempre más que beligerante para defender las ventajas burocráticas, fiscales y una reforma de la PAC mucho más beneficiosa que la que se ha defendido desde su partido, desde el Partido Ciudadanos y desde el Partido Socialista. Usted nos acusa de ser un peligro para nuestros agricultores, cuando realmente el peligro es usted, señor Mañopo. Usted, que viene aquí hablando de la Agenda Globalista 2030, sí, su querida agenda, que además pasa por un plan que ningún español y que ningún castellano leones ha votado y que lo único que va a suponer es la desaparición a corto y medio plazo de nuestros pequeños y medianos productores. Señor Mañopo, los agricultores y ganaderos de Castilla y León cada día tienen más claro quiénes están a su lado. Yo mismo he visitado con nuestro secretario general, Javier Ortega Smith, este fin de semana el embalse para ver las penosas condiciones en las que se encuentran. También nuestros agricultores y ganaderos lo comprobarán cuando, desde Vox, presentemos en su defensa la Agenda España, que era frente a su querida y admirada Agenda 2030. Tiene que ir terminando. Sí, ya termino, señor presidente. Tampoco es extraño a usted, señor Mañopo, cuando los castellanos leoneses, cuando los agricultores, cuando los ganaderos, cuando los españoles elijan a Vox porque saben que somos los únicos que actualmente defendemos sus intereses y somos su única alternativa porque saben que solo queda Vox. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente. Bueno, quiero decirle, señoría, señora Pinacho, que las actuaciones que usted ha planteado aquí son del Ministerio de Transición Ecológico, que es verdad, parece que tiene una cierta animadversión con las personas de Castilla y León. Da igual que hablemos de la minería, que hablemos de los trabajadores de las centrales térmicas, que hablemos de los agricultores y ganaderos, que hablemos también de las personas, de los vecinos de la provincia de Zamora y del embalse de Ricovallo, porque permitir el vaciado del embalse además no ha servido para que la tarifa eléctrica haya bajado, porque estamos sufriendo hoy día las tarifas de luz más altas de la historia de nuestro país. Y, por tanto, esta es una medida en la que el Gobierno de España y, más concretamente, el Ministerio de Transición Ecológica tenía que haber estado más encima. Es curioso, porque cuando saltó la noticia se rasgó las vestiduras inmediatamente. La ministra, el ministerio, el Gobierno intentó cubrir el expediente cuando el daño ya se había producido. La Junta de Castilla y León, a través de quien tiene las competencias en esta materia, que es el consejero de Fomento y Medio Ambiente, dirigió una carta a la ministra el 13 de agosto. 13 de agosto, estamos hablando, por tanto, de hace algo más de tres semanas, tres semanas prácticamente, para remitirle la queja a la ministra por la situación. Y le explicábamos una serie de cuestiones, le explicaba el consejero. En primer lugar, reparar las consecuencias ambientales y garantizar el abastecimiento de agua potable para todos los municipios y establecimientos del entorno, porque nos parece que es el principal objetivo. En segundo lugar, compensar los perjuicios producidos por los pueblos y los habitantes de la zona. A este respecto, me consta que el Grupo Popular ha presentado una proposición no de ley, instando al Gobierno de España tales reparaciones económicas. Y también le pido a usted su apoyo, como al resto de miembros de estas Cortes. En tercer lugar, exigir las responsabilidades pertinentes. En cuarto lugar, creo que es importante actualizar las concesiones de explotación de los envalses, porque algunas de ellas proceden de hace casi un siglo y hay que adaptarlas a los condicionantes de la Agenda 2030, que es algo en el que participan, desde luego, muchos países. No es mía, es prácticamente la inmensa totalidad de organizaciones gubernamentales de este planeta. Pues decía que hay que actualizar las concesiones de explotación de los embalses para armonizar las necesidades de producción eléctrica con otras necesidades, las ambientales, las mencionaba usted, las económicas, también las turísticas, las sociales, en definitiva, planificando de manera sostenible los recursos hídricos de ese embalse y de otros embalses. Y en quinto lugar, es imprescindible un mayor compromiso del Gobierno de España con las zonas de producción. Fíjese, durante muchos años, los valles de Zamora, pueblos de Zamora y de otras provincias de Castilla y León, hemos visto que se han tenido que asumir sacrificios por un bien común, por un bien superior, que es el interés de nuestro país, de España. Pero también creo que es importante que es conveniente apostar por una compensación adecuada hacia esos territorios y, sobre todo, hacia las personas y establecimientos que viven en esos territorios. Por eso, es de justicia que una parte de la riqueza generada por el agua o bien por el sol o por el viento, pues revierta en quienes más han sufrido estos perjuicios. Por ejemplo, pagando impuestos, menos impuestos, pagando los impuestos donde se produce la energía o, por ejemplo, también con menores costes energéticos ahí donde se produce la energía. Espero, sinceramente, como decía, el apoyo de su señoría y del resto de miembros de esta Cámara para conseguir estos objetivos que marcó el consejero de Fomento y Mediamente. Muchas gracias. 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 Gracias.